Encuentro Nacional e Internacional de Estudios Regionales Entre el 28 y el 30 de noviembre, en el Auditorio Ernesto Libasich de la Universidad de Magallanes, se trata de una convocatoria nacional que todos los años reúne en distintas ciudades a la totalidad de las universidades regionales estatales, entidades privadas y sectores empresariales. Organizan Fundación Sinergia Regional y Universidad de Magallanes. Más antecedentes en www.umac.cl slash encuentro estudios regionales. Presentación de música croata, el 4 de diciembre a las 20.30 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas. Desde la ciudad de Split llega a Punta Arenas la agrupación Trio Gust, representantes de la música y tradiciones croatas. El evento es organizado por el Consulado de la República de Croacia en Magallanes. El valor de la entrada es de 7.000 pesos y el punto de venta es en el Club Croata de Punta Arenas, ubicado en Razuris 812. Para mayor información el teléfono es el 613127. Concurso Proyectos Audiovisuales Cielos del Infinito 2013 Hasta el 21 de diciembre del 2012 se encuentra abierta esta convocatoria, que está dirigida a creadores y productores audiovisuales. Se recibirán postulaciones de documentales que aborden temáticas sociales y que profundicen en realidades o problemas de índole regional. Del material recibido se seleccionará un máximo de 10 producciones que serán exhibidas en Punta Arenas entre el 22 de enero y el 3 de febrero del 2013, durante la sexta versión del Festival de Artes Cielos del Infinito. Organiza Jain Producciones y más información en comunicaciones.festivalcielosdelinfinito.cl Presentaciones de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Magallanes El 7 de diciembre a las 16 horas en el Colegio María Mazarelo de Puerto Natales y el 8 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas La agrupación está compuesta por 73 jóvenes de entre 14 y 18 años pertenecientes a diferentes orquestas juveniles de Puerto Natales y Punta Arenas Es dirigida por Manuel Olivares y cuenta con el auspicio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile y la coordinación está a cargo de la Fundación Jorge Charp Corona Las presentaciones son con acceso gratuito In Memoriam, dos décadas de música en Magallanes El 12 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas Esta banda, con 20 años en la escena regional, presentará su primer disco denominado In Memoriam, dos décadas de música en Magallanes La agrupación que interpreta ritmos rock-pop está integrada por Valeria Ormazábal, vocalista Fernando Alarcón en el bajo, Italo Frey de guitarra, Pedro Cárcamo de guitarra James Houston, batería y Carlos Parra, tecladista La entrada al espectáculo es gratuita Goya y Dalí del Capricho al Disparate hasta el 6 de diciembre de 9 a 22 horas en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams ubicado en Cayo Higgins 1235 en Punta Arenas Esta exposición incluye 40 grabados de Salvador Dalí Las piezas son el resultado de la intervención e interpretación que el artista surrealista hizo de las planchas originales de los Caprichos de Francisco de Goya La entrada es gratuita Exposición Mar de Fondo Cartografía Austral Hasta el 14 de diciembre de 10 a 19 horas en la Casa Azul del Arte ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas La muestra del artista visual Sergio Lai incluye obras de la Serie Antártica 2012 elaboradas tras su paso por el continente blanco en el marco del Proyecto A del Consejo de Cultura Se trata de piezas de acuarela sobre papel con formato de 1,50 x 52 centímetros El acceso es gratuito Segunda Gala Folclórica Austral El primero de diciembre a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas El Ballet Folclórico Municipal de Punta Arenas pondrá fin a las actividades del presente año con un espectáculo que exhibirá un completo repertorio compuesto por diferentes obras y cuadros dancísticos La entrada es liberada Gala de Casa Azul del Arte El 9 de diciembre a las 17 horas en el gimnasio del Colegio Británico ubicado en Waldo Seguel 454 en Punta Arenas Danza, orquesta, coro, teatro, ballet, bielas y ensambles forman parte de la puesta en escena con que la Casa de Educación Artística pondrá fin a las actividades del año 2012 El evento es gratuito y cuenta con el apoyo del programa Cultura Local del Consejo Regional de la Cultura Séptima Tertulia de Primavera El 30 de noviembre a las 15 horas en la Casa Azul del Arte ubicado en Avenida Colón 1025 en Punta Arenas Arauco Diseño y Cómics es el título de la nueva Tertulia de Primavera en Casa Azul del Arte El encuentro estará a cargo del diseñador gráfico e ilustrador Mirko Bukasovic Morrison y es de acceso gratuito Esta actividad es parte del programa Cultura Local en Centros Culturales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Esto es el título de la Vida la Vida de la Vida del Dec Jacob ¡Gracias!